Y el 23 de septiembre El Jefe está de cumpleaños también. Fíjense que el próximo 17 de octubre se estrena El Tío, una película protagonizada por el actor Ignacio Santa Cruz, sobrino de Jaime Guzmán y dirigida por Mateo Iribar. Estas son las primeras imágenes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres... Se lo querían pitear adentro de la universidad, pero Jaime Guzmán los vio. La película muestra a un actor obsesionado con la figura de su tío, el principal colaborador de la dictadura de Pinochet y redactor de la Constitución de 1980. El sufrimiento, no una obra de teatro. Me gusta meterme en la pata de los caballos, yo te lo escribo. De esta manera convence a un variado grupo de actores que lo sigan en un delirante viaje en busca de las claves que envuelven la figura de Jaime Guzmán. Y cagando, no me queda otra. ¿Cuánto pagan? Así como vamos, tú ya será Guzmán y yo todo el resto de los personajes. Un oculto pasado personal, familiar, político y nacional que los llevará a cuestionar la figura de Guzmán, su relación con Pinochet y la certeza que tenía con respecto a su muerte. La ópera prima de Mateo Iribarren pretende ser una película sobre el Chile de hoy y de ayer, desde un ángulo valiente y novedoso, dicen sus creadores. Se estrena el próximo 17 de octubre. Tendremos que esperar entonces hasta el 17 de octubre para ver el resultado de esta nueva película chilena llamada El Tío. Hasta aquí vamos a dejar las informaciones. Tenemos más para ustedes en la edición central. Carola, todavía nos queda domingo. Todavía queda. Gracias Carola, buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos nuestra última pausa, pero quédense con nosotros. Todavía quedan más noticias. No se vayan.